Planeta Preescolar presenta El Patito Rojo de Rodolfo Fonseca El patito rojo pensativo está Canta muy contento Tralala, tralala El patito rojo corre y corre va Porque son las ocho y el reloj sonará El patito rojo al trabajo va Pues ya es hora en que el barco zarpará Para iniciar un viaje a través del mar Donde piedras, flores y agua encontrará Y se irá cantando Tralala, tralala